Seis de la tarde, sujetos armados a bordo de dos vehículos, Volkswagen Bora y Jetta, realizan disparos afuera de la presidencia municipal de Huitzilac, en el centro de esa localidad, justo frente al auditorio. En el lugar solo quedan casquillos percutidos, no hay ni lesionados ni muertos. Escapan con dirección hacia Cuernavaca por la carretera Huitzilac-Cuernavaca, pero a la altura del centro de salud, los tripulantes del Bora chocan y dejan abandonado el vehículo con placas RPL 367-C del estado de Morelos.